¿Qué es el subidón que nos ha dado? Esa hora hemos tenido un poquito de buena, se ha compensado un poco y hemos sabido llegar aquí y mantenernos en pie y llegar bien a la final. 8-2 el marcador final, ¿demasiada diferencia? Bueno, yo la diferencia podría ser de una parte o de otra, es una final, no es diferente lucha que la de las semifinales y bueno, hay que jugársela, si pierdes, pierdes, después pierdes por 3 o por 4, por 2, que no tiene nada que ver el resultado, es jugársela y a lo que salga. Bueno, con el 8-11 teniendo 3 luchadores por detrás sacas a Carlos Moreno. Supongo que o sentenciar o desgastar a Marcial Viñoli, ¿no? Sí, bueno, la idea era desgastarlo y quitarlo porque si yo le saco gente inferior de categoría que él, pues puede darse, que se recupere, tiene 5 o 10 minutos ahí en medio que puede recuperarse y puede dar una sorpresa. Entonces ya estaba un poco agotado, intenté ya fundirlo y terminar fundiéndolo para aprovechar ese desgaste que ya tenía en ese momento antes de que se recuperase. Salió bien, Carlos hubo estar en el campo, la veteranía pues siempre va a un grado, la preparación que tiene es increíble y ha sabido llevar la rucha arriba, él y Moisés, y pues nada, felicitarlos porque son unos campeones. Bueno, vaya ambientazo hoy en este terrero de Tao. Es increíble, la verdad que hoy se ha llenado el terrero, la afición, tanto un equipo como otro sabemos que son de las mejores aquí en Lanzarote. Y la verdad que ha apoyado la gente, la afición a la lucha ganaria, ya no a los dos equipos, sino a la lucha ganaria, pues hoy nos ha regalado este premio que era salir al campo. Ya no ganar solo, sino llegar al campo y salir de los vestuarios, encontrar los estambientes. Esto, yo le digo a mis 12 luchadores que esto es un premio y los premios hay que disfrutarlos. Después si gana o no, pues ya haja parte, pero disfrutarlos por lo menos. ¿Y cómo se celebra este título? Pues esto, pues bueno, tenemos que celebrarlo y creo que tenemos ahí un par de costillas preparadas, un par de colchinos y bueno, y algún vino de Juan Reyes que también nos traerá un par de litros para poder celebrarlo también. Bueno, ahora llega también lo que es la Copa, también el torneo regional, hay que seguir trabajando en esta temporada. Sí, ahora mismo pues los chicos han estado casi cinco meses sin parar, con un desgaste tremendo para llegar aquí. Hay equipos que ya han estado descansando y bueno, yo ahora le daré dos semanitas y en dos semanitas pues volveremos al trabajo para preparar la Copa de aquí en Lanzarote y la Liga Regional que empezará también pues en abril o mayo. Y hay que estar a tope para intentar ser campeones de Canarias. Bueno, te pongo en un compromiso, ¿a quién se lo dedicas? Pues mira, esto se lo voy a dedicar especialmente a mi presidente porque ha pasado unos baches, estas últimas semanas ha tenido unos baches con temas de salud y demás y ha estado un poco ausente en los entrenos y demás porque no se lo ha permitido. Y voy a dedicárselo a él porque yo creo que ha hecho un gran trabajo, aparte del equipo y de la demás directiva. Yo creo que en especial él se merece un buen agradecimiento de todos nosotros porque ha estado ahí, ha sabido estar, es el primer año que está como presidente. Hay cosas buenas y cosas que tienes que aguantar porque no todo es de color de rosa y lo ha sabido aguantar, llevarlo y se lo dedico a él, a José Manuel Melián. Muchas gracias Ángel y a disfrutarlo. Muy bien, gracias a todos ustedes.